Llega a Canal 3, la historia de un rey. Solamente moriré, y bien que la gente me olvide. Mi historia. El mundo se conmovió con su música. Voy a ser inmortal. Mis canciones. Un ídolo de México. Los quiero mucho. No voy a cantar tan fuerte que me vas a escuchar hasta el meriquito cielo. El rey, Vicente Fernández. Gran estreno, lunes 12 de febrero, 20 horas, solo por Canal 3.